El movimiento nacional por la esperanza es un movimiento social con representación de los 32 estados de la república con un padrón de más de casi llegando a los 2 millones de afiliados en todo el país. El movimiento llega a Quintana Roo hace aproximadamente 3 años con la intención de generar un vínculo con la sociedad en el cual nosotros podamos poco a poco ir desmenuzando todas las problemáticas que tiene la sociedad en el estado y ser sus portavoces tanto a nivel municipal, estatal y federal. La idea de estar aquí reunidos con ustedes es poderles dar a conocer el plan de trabajo que se viene haciendo y que se va a seguir haciendo y a su vez también poderles dar a conocer las cartas enlace en los 11 municipios del estado. A partir de la próxima semana empezaremos a aperturar aproximadamente 8 casas enlace en 8 municipios, faltándonos 3. A más tardar en 3 semanas cubriremos la cuota de todo el estado. La intención de esto es que esas casas enlace podamos generar esos vínculos con la sociedad que se puedan acercar a nosotros y podamos ser sus portavoces, como lo había comentado antes. La necesidad de la gente que hemos visto a lo largo de este año fuerte que hemos empezado a trabajar ya aquí en Quintanero de manera directa por parte de su servidor a través de programas como la repartición de alimentos. Hemos empezado a tocar base con los presidentes municipales de cada municipio para poder nosotros gestionar las necesidades de la gente que poca gente, que los gobernantes no se han atrevido o no han podido llegar a esos espacios que la gente tanto necesita y que tanto aclama que podamos tener de la necesidad que tiene.